El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¡Qué gustazo muchachos! La verdad que estamos felices y encantados de haber estado un momentito más con ustedes en este fin de semana. Cada vez que hay convenciones como esta, pues la esperanza crece, la esperanza, nada, se hace inmensa porque sabemos que hay varios diamantes sentados que están esperando simplemente que despierte dentro de ustedes ese ganador. Y obviamente nosotros nos vamos de regreso a casa, a Chicago, a los viajes, a México, a estar continuando en la vida. Y siempre es lindo el poder estar, por lo menos un momentito, coincidir en tiempo y espacio y ojalá, ¿verdad? De verdad que lo que más tenemos para ustedes son buenos deseos, vaya buena voluntad de que despierten, de que se den cuenta, de que se den cuenta que hacer este negocio es mucho más fácil de lo que se imaginan, muchachos. Es muy fácil hacer este negocio. La mayor parte de la gente debería ser diamante, pero se para medio camino. Empieza a avanzar y en cuanto siende el rigor de la trinchera se para. Y yo te animo a que no te pares. Así que de verdad queremos que te des cuenta, queremos que se te quite el miedo y queremos que prosperes. Porque si tú prosperas vas a traer prosperidad al mundo. Y aparte que el tiempo es muy corto. El tiempo es muy corto. Como viste en ese video, empezamos este negocio 26 y 27 y días recientes. Mi cuñado me dijo, oye, cuñado, hermano de Charo, ¿verdad? Nuestro upline, Juan Esteban. Me dice, oye, cuñado, ¿te diste cuenta que ya cumplimos 50 años? Yo digo, ¿por qué me lo recuerdas, verdad? Pero me lo dijo y de pronto la, vaya, uno no se pone a pensar, pues, en el asunto. 50 años. Y dice él, ¿cuántos años crees que nos quedan? A full. Que tú digas, le doy a tope, le doy al mismo nivel que cualquier jovencito de 20 años, 25. ¿Cuántos años más nos quedan? Y si tú te pones a pensar, es una pregunta que no está tan, tan, tan ligerita. Todos tenemos un tiempo nada más, ¿verdad? ¿Cuántos años te quedan a ti? ¿Cuántos años te quedan? Que tú estés a full, que tú digas, le doy de sol a sol, le doy, pago el precio, lo que sea. ¿Cuántos años más te quedan? ¿Por qué no calificarte de amante en dos años, mi hermano? ¿Por qué no en dos? Y después disfrutar el resto del tiempo. ¿Te parece buena idea? ¿Verdad? Vamos a echarle ganas, muchachos. Vamos a echarle ganas. Aquí les dejo Charito. ¿Qué onda, muchachos? La verdad es que queremos esta tardecita compartir de nuestro corazón algunos tips y cosas que de verdad, obviamente siempre se dice que le consultes a tu equipo de apoyo, pero de verdad que con todo el corazón, ojalá logremos hacerte entender que te mereces una vida diferente. Yo creo que es todo ahí donde radica, en realidad, cuando uno tiene resultados en este negocio. El que te atrevas a creer que te merece los resultados que este negocio promete. En realidad lo que quiero hablarles hoy a ustedes es que yo creo que de las cosas que nos cuesta más trabajo aceptar en la vida es que tenemos que cambiar las cosas que estamos haciendo. Siempre uno ve los cambios en su vida pasar y uno se atemoriza y no quiere hacer olas, ¿verdad? Simplemente piensa cuando tú ves a tus hijos, yo hoy que ya somos abuelos nosotros, piensa en tus hijos, el verlos crecer a veces duele. ¿Cuántos papás tenemos aquí? Yo no sé cuánto ustedes sintieron, yo me recuerdo todavía como si fuera ayer, mi hija la más chica tiene 19 añitos de edad. Me acuerdo perfecto el día que de un día para otro me dijo, mamá, quiero sacar todas las Barbies de mi recámara. Ya no quiero nada, no quiero el cuarto rosa, las cortinas rosas, no quiero nada rosa. Quiero por favor sacar todo de eso, ya no quiero nada que tenga que ver con ser niña. Te juro que ninguna de las otras dos hijas me había hecho algo así como la más pequeñita. Y se siente como un, así, Dios mío, ya creció, ya no es una niña. La última que me quedaba se acabó la niña, ahora cambió esos juguetes por pósters y cosas. Y da como papá, da un sentimiento, dice, se me está yendo mi bebé. De hecho, ¿qué tiempo de la vida de un ser humano vives con tus padres? ¿Qué porcentaje de vida? Yo me casé a los 17 años, a esa edad me fui de mi casa. ¿Cuántos años llegas a vivir como ser humano? ¿Y qué tiempo de vida tienes tú realmente con tus padres? Que cuando eres padre, ¿qué tanto puedes influir en la vida de un ser humano? ¿17 años como en la mía? ¿18? ¿A qué edad se van los hijos de la casa? Y eso a veces, el cambio ese, el síndrome mentado del nido vacío, de que de pronto los hijos se van a ir y te quedas como, qué onda, no es tan fácil aceptarlo. ¿Quién tiene aquí, por ejemplo, más de 10 años de casado? Matrimonios que tienen más de 10 años. Te prometo que si te pregunto, ¿se parece tu marido al que era cuando te casaste con él? Bueno, aparte de las pelonas y todo, no, eso no importará. No, quitando esa parte de lo físico. En el temperamento, en muchas cosas, vamos cambiando ambos. Y tienes que aprender a adaptarte a que no es la misma persona con la que te casaste. Todos vamos cambiando. Y a veces esa es la parte que, pues, no es tan fácil y que acaba la cosa en divorcio y situaciones porque no acabas de aceptar y adaptarte a los cambios que todos vamos viviendo. Antes nada más trabajaba el varón. ¿Se acuerdan de esas épocas? La mamá decían que estaba como escopeta, cargada y arrinconada, no más, ¿verdad? Criando hijos y nada más trabajaba el marido. Ahora ya no hay eso, ahora trabajan los dos, a veces hasta dos trabajan. O sea, las cosas van cambiando, la economía ha ido cambiando. La cosa es que uno en su vida va viviendo situaciones que no acepta que debe cambiar, que no acepta que debe podar. De hecho, hay una, hay un, este, me encanta cuando estaba yo leyendo esta historia, dije, wow, ¿cómo se parece a lo que vivimos los seres humanos? Los rosales, ¿quién es jardinero? Le sabe a la jardinería. Por aquí hay varios. Dicen que los rosales cuando van creciendo, el jardinero tiene que podar capullos que están lindos y ramas, porque el rosal da más capullitos y ramas de las que puede detener. Por lo tanto, el jardinero tiene que seleccionar, aunque son vivos y bonitos los capullitos, tiene que cortar las florecitas y ramas para dejar muy poquitas, las más lindas, para que eso crezca y salga. ¿Qué otra cosa hace el jardinero? Si ve que hay unas ramitas medio malas que cree que pueden ser buenas, las fertiliza, les tiene paciencia, le pone fertilizante, agüita y todo, las cuida, las amarra. Pero si la ramita no está jalando, ¿qué hace? Muerte, fuera la ramita. Y las que están secas, pues ni para qué le pensarle, eso le puede restar vida al rosal. Entonces, ¿cuántas cosas se parecen como ese rosal al ser humano? ¿Cuántas cosas tienes ahí en tu vida que no has dejado y que no quieres cortar porque te da pereza cambiar? Que sabes que tienes que dejar hábitos que tienes que dejar para poder crecer y avanzar en la vida, pero que nos resistimos a cambiar. Esa parte yo creo que es la que en este negocio uno con el sistema te ayuda mucho a soltar y a cambiar. Yo te voy a hablar por mí. Hay un señor que se llama, a lo mejor lo han escuchado en los libros, que se llama Jack Welch. Él era un como director de la General Electric. Fue así como hasta nombrado el manager del año. Él tenía una cosa que era dramático con su manera de liderar. De hecho, por eso fue tan conocido. Se llamaba Brutal Reality. O sea, que aceptes la realidad negativa de lo que estás viviendo. Eso es difícil para ser humano aceptar que está mal. ¿Verdad? Nadie quiere aceptar que está mal. Y entonces cuando nosotros entramos a este negocio, que ya hemos intentado tantas cosas para tratar de salir adelante, uno cree que está bien. El que tú no hagas caso o no veas como que nada pasa, eso no va a cambiar nada. Uno tiene que aceptar que debe empezar a mejorar y a empezar a meterse información diferente a la cabeza. Porque si sigues haciendo lo mismo, ¿cómo vas a acabar? Igual. Entonces tiene que llegar el momento en el que tú tienes que aceptar qué es lo que quieres en la vida, para dónde vas y entonces podar lo que te estorba para avanzar. Tienes que decidir primero qué quieres ser o qué quieres construir con tu vida para poderte mover. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto se parece la vida que estás viviendo a la que siempre soñaste? Nada. Igual nosotros decíamos, o sea, sí quiero mejor y quiero una mejor casa y una mejor vida y una mejor relación de pareja. Pero, o sea, pero ¿sabes qué? Hasta que no aceptas que necesitas una mejora y un cambio, no vas a hacer cambios y adaptarte a tu vida. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tan solo tuvieras todo el tiempo y el dinero. Esta pregunta, mucha gente le da flojera contestarla. Si tuvieras el tiempo y el dinero, ¿qué cosas cambiarán en tu vida? Y tienes que atreverte a decirlas sin miedo. Mi problema hoy sé, que mi problema en este negocio cuando yo entré era mi problema de baja autoestima. Yo tenía muy baja autoestima, muchachos. Yo era de las personas que si me veían mucho de frente me ponía roja. Me ponía roja y volteaba la mirada. Y me le rinconaba al marido ahí en las faldas, ¿no? O sea, de hecho yo no hablé en esto así, agarrando esto así, hasta que llegamos al nivel de directo. Aunque tú no lo creas. Yo nada más acompañaba a mi marido. Y además yo estaba embarazada del varoncito. ¿Vieron que en el video yo subí con mi niño cuando llegamos a Diamantes? Con su chuponcito, mi bebé. Tiene un añito ese niño cuando llegamos a Diamantes. Y entonces yo siempre lo acompañaba a mi marido ahí y todo. Entonces subíamos al reconocimiento. ¡Ay, no vos 15% es que Charo! Y yo, nada más pegaba a mi marido ahí, ¿no? Él hablaba todo. ¡Ay, somos el que Charo! ¡Qué emoción! Y yo, ¡ay! Y ya me bajaba yo. Así la hacía yo, aunque no lo creas. La gente que es de una de nosotros que es de Jurásico, se acuerda perfecto de esa Charo. Dicen, pero ¿cómo has cambiado, hija, no? Y entonces yo nada más seguía acompañadita. Y en la que calificamos directos, subimos al escenario como ahorita con Abraham y Isabel. Y entonces, ¡ay! Me dan el abrazo y me da el micrófono de la chamaca. Y yo le dije, no, dale el micrófono a mi marido. ¡Agárralo, agárralo, agárralo! Y entonces ya lo agarré y yo, ¡ay! La abracé, ¿no? Y mi marido bien machín se va a la orilla para allá con los... Y me hace. Y yo, Sergio, ven acá. Ven, Sergio, ven. Y la otra, habla yo. ¡Ven! ¿No? Y yo embarazada. ¿Cómo se pone uno de embarazada? Sentimental y chillona. Y que me agarro la lloradera yo, ¡ah! Con el micrófono acá, ¿no? ¡Somos Sergio y Char! ¡Gracias! Y viene Sergio y me abraza, ya, ya, ya. Y se echa el choro mi marido de directos, nuevos directos. ¡Ah, da! Habló un montón. Y ya nos bajamos. Y cuando le digo, no me pasó nada, hijo. O sea, me atreví. ¿No? Y entonces, pues, de estas emisiones me cuesta trabajo quitarte el micrófono, hija, ¿no? Porque uno, descubrí lo que aprendí en este negocio, que dice, acción cura el miedo. A lo que más miedo le tengas, hazlo y se te cura. ¿Tiene miedo a dar el plan? ¡Dalo! ¡Dalo! Con miedo que sea sin números, sin cifras. La gente no entiende de cifras. El invitado que está sentado ahí no sabe de qué vas a hablar. Él no sabe que está diciendo a lo mejor un cuento chino. ¿Pero qué es lo que va a auspiciar a las personas? Tu entusiasmo. Que te vean que crees en lo que haces. Aunque le digas, tú aquí, como le dijimos nosotros, ¿verdad? Elvis Pérez es diamante. Y la gente, sí, pues le entramos con ustedes. ¿A qué? Pues no sabemos, pero están contentos, ¿no? Entonces, esa parte, muchachos, esa parte de la convicción del creer, es clave en este negocio. Atrévete a hacer lo que más miedo le tengas y las cosas van a empezar a cambiar. Atrévete a soñar. Atrévete a creer que te mereces esa vida que siempre has querido. Te voy a decir una cosa. Tienes que escribirlo, sin miedo. ¿Qué casa quieres? ¿A dónde te gustaría viajar? Yo soy de viajar, ¿vea? ¿Te gustaría tener un plan de retiro divino? ¿Te gustaría descartar de tu plan de jubilación a tus hijos? Muchachos, en nuestro país, eso le tiran los señores grandes, ¿verdad? Tengo seis hijos que me mantengan mis hijos. Es triste, pero es una realidad. Entonces, si tú tienes ya tus papis que ellos no planearon su vejez y que ahora tú tienes que manteneros hasta diamante para que esos papis que tú tienes no padezcan hambre, ni tengan que trabajar, ni nada. Pero tú que estás en la edad de poder resolver eso, no seas una carga para tus hijos. Resuélvelo ahorita. Que todo lo contrario, que tengas tanta plata, que cuando los hijos, todo lo contrario, tú ayudes a tus hijos. ¿No te encantaría eso? Pero no que tus hijos te mantengan a ti. Por favor, eso no, muchachos. No sigamos con ese patrón de por generaciones, los hijos manteniendo a los papás. No, 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 paremos eso. Ten las inversiones que tú quieres. Ahorra dinero. ¿Qué más te gustaría? El carro. Mucha gente le gustan las cosas materiales y las joyas, los carros. Está divino, pero si tú no sabes qué quieres ser, qué quieres construir con tu vida, no lo vas a poder conseguir, ni vas a poder tomar la decisión de podar lo que hay que podar en tu vida para poder seguir avanzando. En este negocio empiezan los cambios a suceder cuando tú te conectas al negocio, al sistema de capacitación, que ahora se llama INA, ¿verdad? Que el INA tiene, obviamente, son varias cosas en el INA. Es las actividades de asociación, que son como los, ¿cómo le llaman? Bueno, las juntas de negocios, ¿verdad? Donde ves cada semana. Los opens. Bueno, cada quien le llama diferente, ¿verdad? Los opens, los seminarios, las convenciones, el estar escuchando CDs y metiendo información nueva a tu cabeza. Porque, si tú te das cuenta, muchachos, todo nos programa subliminalmente. Canciones, películas, e-mails. ¿A poco no hay e-mails? ¿Y si no mandas esto, te va a caer una condena? O sea, yo cuando ves las boas, lo borro. ¿Qué anda uno cadeneando con la gente? No hagas caso a esas tontadas. Te van programando. Hay canciones que de pronto yo me siento que las estoy cantando porque a mi hija le digo, ponme música para yo irme al gimnasio, ¿no? Entonces me pone mi hija música y yo la estoy oyendo para tener como ritmo, no más. Y por tener como entretenida la mente. O a veces me pongo audios del negocio. Pero cuando quiero, pongo música. Cuando menos me doy cuenta, estoy cantando la canción que me puso mi niña. Y cuando me estoy cantando la canción, digo, ¿qué estoy cantando? O sea, ¿qué es eso? Entonces me quedo pensando, ¿cómo te programan las películas? ¿Quién vio la película del Titanic? ¡Todos la vimos! ¿A poco no es un subliminal mensaje de que el rico es interesado, malo, cásate con él por dinero, ta, ta, ta. Y el pobre, ¿quién es el que se divierte, el que está feliz? El que está abajo en el barco, bailando, disfrutando. Entonces subliminalmente te ponen que el rico es malo, que el pobre es bueno. Por lo tanto, esa programación la tienes metida en tu cabeza. Cuando le hace el plan a alguien y le dice que va a tener riqueza y que va a tener abundancia, ¿qué crees que viene a su mente subliminalmente? No, ser rico es malo. Y entonces la misma gente bloquea la oportunidad porque en su mente subconsciente piensa que ser rico es malo. ¡Qué pena que nos dejemos programar con eso! Por eso me encanta el sistema de capacitación, porque te empieza a reprogramar la cabeza, a pensar y quitar toda esa basura para atreverte a creer que mereces una vida de abundancia. ¡Una vida diferente! ¡Muchachos! ¿Cómo explicarte? Para mí se fue el descubrimiento de este negocio. Pues, la charo que soy hoy sé que fue porque me encontré a mí misma dándole duro a los libros. Porque el libro a veces te sacude. ¿Quién de los que está aquí honestamente me dice que algún libro dijo este no lo quiero acabar de leer? ¡Ya! ¡Otro! Yo era de esas. Decía, este ya no. Y sé que me decía, ¿por qué? No está muy interesante. Me decía, ¿está interesante o te está pegando el libro? Y yo, ¡ay! ¡Sí! El libro te hace que te enfrentes a tus miedos, que te atrevas a decir, tienes razón, tengo que cambiar eso. Pero es lo más difícil para ser humano. Cambiar y aceptar que está mal. Muchachos, tienes que tener esa humildad y decir, listo, no tengo toda la razón. Yo siempre tengo que aceptar que tengo que cambiar. Porque si uno sigue siendo la misma persona, no vas a tener resultados diferentes en tu vida. ¿Qué otra cosa hay que cambiar? Los hábitos de consumo. Si Amway lo vende, tú lo compras. Productos para el hogar. Que cuando la gente vaya a tu casa, tus downlines, vean que todo lo que es en tu casa es de tu negocio. Todo. La mejor manera para hacerlo es que tú lo uses y luego promoverlo. Y tenerlo siempre nuevo para poderlo ofrecer. Usa los productos que te van a dar la mayor bendición que es la salud. Nutrilite. Dime qué plática sobre abundancia y prosperidad estaría completa si no hablas de salud. Ninguna. Porque sin salud, mi amor, no importa cuánta riqueza tengas. Hay gente que sacrifica su salud por obtener un trabajo mejor, un dinero más. Y después, qué ironías de la vida que tienes la plata y no puedes ni siquiera disfrutarla porque no tienes salud. Sin salud, mi amor, usted no hace nada. Preocúpate por tu salud. Preocúpate por tu bienestar. Todos sabemos que tenemos hábitos que van detractando nuestra salud, pero los prolongamos cambiar. Cómo fumar, cómo ser sedentario, que este es sedentario que no hace ejercicio. Cómo tomar cosas que no se debe, por cómo automedicarte. O sea, cuide su salud y sea usted un ejemplo viviente de lo que usted promueve. Que cuando la gente te vea diga, wow, este se ve que es una persona saludable, que de verdad que lo que vende, lo usa. Y ustedes, si vendemos productos de limpieza, de la carita, póngase sus cremitas, póngase sus cositas para que se vea usted lindo. También los varones, si no van a aparecer los papás de sus esposas, también échese las cremas. O sea, cuídese la cara, cuídese la piel, la piel es piel y protege a hombres y mujeres. Es el órgano más grande del cuerpo. Cuídese, arréglese, póngase el cabello, ahora que tanta cosa hay, ¿verdad? De la de las polarizadas. O sea, muchachos, usa sus productos y sea un reflejo vivo de lo que tiene. ¿Sale? Entonces, siguiente, ya para dejarlos con mi marido. Cuatro cosas que te voy a recomendar que escribas ahí. Primera, para construir este negocio y llegar a algún nivel, tienes que tener una estrategia de qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer para tú obtener los resultados que este negocio ofrece? Una vez que monta la estrategia y no va a dar estrategias yo porque cada negocio trabaja diferente, pero ya que tengas la estrategia, tienes que tener una segunda cosa que la tienes que desarrollar tarde o temprano que se llama disciplina. Ya tengo mi estrategia, ahora me voy a disciplinar en llevarla a cabo. Toda estrategia que tú hagas, no importa cuál sea, si tú la haces con disciplina, te va a dar resultados. Es como el control de peso. ¿Quién sabe aquí qué tiene que hacer para bajar de peso? Que digas, yo ya sé qué tengo que hacer para bajar de peso. Y a poco saber es igual que hacer. Entonces tú sabes qué tienes que hacer, pero pues ahí andamos con los rollitos por acá un día, ¿no? O sea, si ya sabemos, pero no es nada más saber, es disciplinarte para hacer. Tercera cosa, enfoque total en lo que estás haciendo. Enfoque total. Como las mulas del pueblo que llevan aquí sus cosas para no distraerse con los carros. Enfoque total. Si tú me entendieras de esta parte que te estoy diciendo, ¿qué diferencia va a ser en tu negocio? El enfoque es lo que hace la diferencia y que tenga resultados o no. El que no permitas que nada te desenfoque, que la crítica de allá afuera, que cualquier persona venga y te comente, usted mantengas enfocado en lo suyo y olvídate. Fíjate, la gente cuando opina de ti de que estás haciendo bien o mal o que no cree en tu negocio y te lo dice y la gente se deja lastimar por los comentarios de otro, simplemente piensa esto en tu cabeza. Seguramente él, porque uno tiene que inventarse una historia, ¿eh? Uno tiene que inventarse una historia porque te están atacando en vez de dejarte tú abatir. Pensar. Él me está diciendo seguramente porque él ve que yo voy a llegar a grande y a él le intimida que yo pueda salir de donde estamos porque estamos parejos. Pero si yo voy a crecer más, a él no le gusta y eso es lo que la gente en realidad hace. Por eso te atacan porque no quieren verte a ti progresar y que ellos se queden igual cuando saben que podrían. así que usted piense simplemente tranquilo, yo sé que me lo dices por mi bien, pero esto decidí que lo voy a hacer yo por mí, por mí, por mi familia. Hácelo saber. Cuando te ven seguro con lo que le dicen la gente, hasta como que dice esto está, pero ya está enajenado como lo decían a mi marido y a mí. Están enajenados con eso de Amway. Amway, Amway, Amway. Y digo, bueno, pasaron dos años y cuando llegamos a Diamante que nos calificamos fue como que ¡Ay! ¿Ah, verdad? ¡Eh! ¡Iñor! O sea, usted calladito y haciendo, calladito y haciendo. Cuarta cosa, sacrificios. Va a haber que pagar un precio, ¿verdad? Yo sé que tú ya sabes desde ahorita que cuando te atreves a soñar y a creer en una vida diferente va a haber que pagar un precio. Quiero que sepas esto desde el saque y si eres nuevito que me entiendas esto. El éxito es ir de fracaso en fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo hasta llegar. Hasta llegar. No importa el tiempo que te tome no importa lo que otro opine persevera mantente enfocado ten tu plan de acción disciplina te atrévete a pagar el precio y van a venir los resultados para ti. Después de hacer esas cuatro cosas ¿qué es lo que viene al final? El resultado para ti. Mantente enfocado y la última cosa que te voy a decir para dejarte con Sergio es trabaja en tu nivel de merecimiento. El problema porque la gente no consigue cosas en este negocio es por baja autoestima porque no cree que se merece porque a la hora de intentar y verse viviendo en otro nivel no le puede la autoestima. No le puede la autoestima. Te lo digo por mi propio caso. Yo tuve que trabajar muchísimo en eso y en eso trabaja siempre no creas que te llegas a autoestima o sea esa se pierde. Usted tiene que mantenerse trabajando en que usted se merece esa vida diferente y que tu familia se merece vivir diferente. No hay manera muchachos no hay manera de que sin autoestima tú no consigas resultados en este negocio. Usted tiene que trabajar en eso y fortalecerlo. Esa fuerza interna es la que te va a hacer resistir la trinchera es la que te va a hacer resistir el campo de batalla el que tú tengas esa fuerza interna de que seas realmente como dirían enajenado. ¿Qué importa lo que el mundo diga? ¿Quién le va a dar a comer a tus hijos? ¿Quién va a pagar tus cuentas? Nadie más que tú por lo tanto tienes que cuidarte y ser esa fortaleza porque finalmente el Señor te va a bendecir. Él te va a poner pruebas en tu camino que te van a hacer crecer. Así que desde que te digo desde ahorita cuando vengan estaciones a tu vida y que parezcan que son turbulentas y que nada más resuelvo esto y continúo piensa no, 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 no. El Señor me la está poniendo porque sabe que yo puedo y sin duda como Él sabe que yo puedo Él confía en mí por lo tanto más bien dile a Él ayúdame Señor que contigo yo voy a poder nada más no me sueltes del brazo vamos a echarle juntos candela porque de esto voy a salir victorioso ¿sí me entiendes? Yo soy muy creyente cada quien que le vaya ¿verdad? Pero yo sí creo que llega un momento en la vida que se te doblan las piernas y que te vas a dar cuenta que tienes que ponerte humilde en el corazón para pedir ayuda al que todo lo puede Esa es mi convicción de Sergio y Charo de que algo tiene que haber más grande que te dé esa fuerza para Sergio y para mí hasta que nos hicimos esa cosa de Señor ayúdame con humildad con esa oración sincera no de elaborada nada más de de ponerte humilde decir Señor ayúdame ya no puedo yo como soy yo como Señor ayúdame por favor te vas a sorprender que hasta escalofrío te va a dar como milagros van a empezar a pasar en tu vida Dios los bendiga y de verdad que me va a encantar compartir con ustedes en el Club de Diamantes ¡Los quiero muchísimo! ¡Qué bonita es! Y qué padre habla ¿verdad? Ese es excelente tiene ese carisma tan espectacular pero bueno muchachos pues otra vez el propósito de la convención es que te hagas diamante es el propósito o sea se arma todo este tingladote se contratan esos eventazos se viene todo el equipo de producción nada más para que tú te hagas diamante pero a veces a veces la gente no agarra la onda y la gente cree que viene a estos eventos como quien viene a ver un espectáculo y usa estos eventos como para que le carguen la pila ya se me está bajando la pila deja ir a que me vuelvan a cargar la pila y esto no es para cargar la pila este evento es para que abras la conciencia y para que traigas gente nueva para eso es este evento para que el nuevo vea la magnitud de lo que estamos haciendo hay tres formas de hacer este negocio se puede hacer bien regular y mal si lo haces mal como te va a ir si lo haces regular como te va a ir y si lo haces bien como te va a ir pues buenas tardes ahí nos vemos ¿cuál es la onda? que casi el 95% de la gente lo hace regular o mal fíjate a pesar de que hay tres formas de hacer el negocio la gran mayoría de la gente lo hace regular o mal la idea es que tú lo hagas bien ¿cómo vas a hacer para hacerlo bien? pues primero agarrar la onda que hay cosas que uno no le da importancia y que en realidad la tienen lo que hace la diferencia entre un diamante y tú es la forma en la que piensa son las conclusiones a las que ha ido llegando en su vida porque cuando lo que para ti es un gran problema para otra gente no lo es y eso te llama la atención yo me acuerdo conocer por primera vez a Tim Foley embajador Corona y entonces preguntarle la primera vez ¿verdad? preguntarle oiga oye señor Foley ¿verdad? yo lo que quiero es yo lo que quiero es ser diamante a mí no me echa el verbo ese que le echa a todo mundo de que you can do it y esto y lo otro y esto y lo otro y que tú puedes y que no, yo quiero ser diamante a mí déjame del rollo ese suéltame cómo es la onda ya de una vez porque uno viene de ese mundo uno viene del rollo ese ya quita el rollo acortemos suéltame la neta al chilais ¿verdad? o como se diga pues ya ¿y sabes cuál fue su respuesta? me dijo ¿para qué quieres ser diamante? esa pregunta a mí la verdad que me sacó de onda porque en la mente donde yo vengo esa pregunta se contesta y a ti que te importa ¿verdad? así es como se contesta de donde yo vengo lo que yo no entendía es que la forma de pensar de los diamantes y esa gente es diferente de la otra gente yo eso no lo entendía él me dice ¿y para qué quieres llegar a diamante? y como como él nomás me hace la pregunta y se ríe y se queda esperando yo me imaginé que no me podía evadir de la respuesta y entonces le dije porque debo mucho dinero ¿tú sabes lo que cuesta para un hombre decir eso? o sea tener que decirlo y luego Charo estaba de cerca entonces yo lo dije medio de chiquita así ¿verdad? porque debo mucho dinero y él dijo ¿como cuánto? todavía peor yo sentí como que se me estaba encuerando ahí delante de todo el mundo ¿como cuánto? y hay varios de ustedes que deben un montón de dinero que todavía no se han querido ni voltear a ver cuánto es yo sé que es mucho pero no quiero ni ver no quiero ni ver pues ahí estaba yo también pero vuelta a lo mismo mi hermano yo quería una respuesta a algo que yo no tenía ni idea pues es lo que quiero que me entiendan la gente quiere hacer el negocio desde donde él ve las cosas hace cuenta que yo veía la cosa desde acá y le decía ¿cómo le hago para llegar a diamante? y él la veía desde acá y no podíamos comunicarnos porque la gente piensa diferente el diamante piensa diferente que la mayoría de la gente y yo le dije pues más o menos tanto y le calculé como la mitad para no irme muy arriba y a eso ya ya eso ya me dio el corazón me latía y él me dijo ah no te preocupes y yo me quedé ¿cómo no me preocupo? ¿me la va a prestar o qué? ¿ya? porque desde donde yo vengo uno cree que los problemas del dinero se resuelven con dinero y los problemas de dinero no se resuelven con dinero es una forma de pensar diferente dígate eso es lo que yo no entendía y eso es lo que quiero que ustedes entiendan lo que tienes que cambiar es la forma de pensar lo que tienes que cambiar es la forma de pensar el problema es que como vives todo el tiempo contigo pues estás en problemas porque vas tú contigo y te aconsejas todo el tiempo la misma forma de pensar y ahí es donde estás en bronca igual que yo o sea si yo me dejo solo conmigo vuelvo a lo de antes porque es como un animal que te jala así para donde allá y tú y yo tenemos que dar el trago de eso de que no podemos permitir por lo tanto es importante que tú comiences por dar la importancia al sueño y esa es una de las cosas de las que la gente yo creo que es el básico más importante y el menos tomado en cuenta porque la gente nueva sobre todo dice después veo en qué me gasto el dinero dime primero cómo me lo gano y después te digo en qué o sea el nuevo no está acostumbrado pero tú tienes que darle importancia a eso nosotros no entramos al principio por sueños tan grandes no queríamos castillos ni nada ese tipo de historias ya sabes por qué queríamos ¿verdad? bueno yo por lo menos por pagar las deudas ¿tú te imaginas que en los próximos dos años pudieras pagar todas las deudas que tienes? ¿cuánto a usted le gustaría esa? Dios mío que en dos años pudieras pagar absolutamente todo lo que debes ¿cómo suspirarías? una chulada ¿verdad? Charo y yo queríamos cosas simples Charo decía por ejemplo porque somos diferentes los hombres y mujeres ella decía yo quisiera un día Sergio que todos los platos de la vajilla sean iguales ¿por qué tenemos que tener un plato de flores uno de uvas uno de manzanas uno de tal decía Charo yo quisiera un día que los vasos no fueran las veladoras ¿verdad? mira como los sueños son diferentes pero son sueños y ella decía que un día las cortinas no sean un lazo con una ¿qué? con una sabana ahí si conoces ese estilo también entonces decía ella yo quisiera un día que la ropa interior no tenga que estar rota digo no es que tengamos vista de rayos X ni nada por el estilo ¿verdad? fíjate los sueños yo decía un día decía Charo que las macetas no sean las latas de chiles ¿verdad? ¿por qué tenemos que tener una cubeta junto al baño que está goteando la gotera y que uno va y dice ya se va a llenar y que tienes que ¿por qué tiene el baño que no funcionar y que escacar la tapita y meter la mano y jalar la cadenita? muchachos por ahí comienza todo ¿cuánto a ustedes le gustaría que eso se acabara para siempre un día? Dios mío a mí se necesita entonces cambiar de manera de pensar se necesita entender abrir la mente de que nuestro punto de vista no es el correcto ahora fuimos a Escocia porque Charo tenía el sueño vimos una película que se llama Corazón Valiente ¿cuántos ya la vieron? es una película de liderazgo perrona ¿verdad? ¡Freedom! grita el William Wallace que es un héroe de Escocia que participó y contribuyó a la liberación de Escocia de la opresión de los ingleses entonces como habíamos visto la película y está padrísima la película y todo el rollo pues Charo dijo vamos a Escocia porque ya como se dieron cuenta es una pata de perro mi esposa ¿verdad? ella anda siempre ¿pa' dónde? va allá y pa' acá y pa' acá ella es la que le encanta viajar a mí no me gusta tanto viajar pero me encanta ella así que yo cargo las maletas y tomo fotos cargo las maletas y tomo fotos esa es mi mi onda yo vamos ahí además tiene una tiene una energía increíble esta mujer bueno más le cuento pero estamos y llegamos vamos a Escocia yo por más que la quiero convencer pues para eso está el Discovery Channel pero ella dice que no si no es lo mismo hay que estar ahí bueno ahí te vamos al tour de William Wallace para estar en el campo en donde se libró la batalla estar en el puente en donde tal casi gritar como él y todo ¿verdad? dijo menos mal que no me va a hacer a mí interpretar nada ¿verdad? pero bueno entonces llegamos ahí a Escocia ahora acuérdate de una cosa no se te olvide yo soy de Tenancingo ¿verdad? no se te olvide esa partecita entonces llegamos allá a Escocia y tú has visto que en los desfiles o cuando uno ve a la gente en traje caracterizado ves a los hombres que traen una falda si has visto o no has visto los de Escocia los escoceses de cuadritos entonces yo dije bueno pues ya que vamos a Escocia me imagino que por algún lugar habrá un desfile ahí cuando uno visita la ciudad y habrá alguno de estos de la falda pero a mí se me olvidó por completo el tema entonces cuando vamos llegando a Escocia después del viaje ese estamos recogiendo las maletas además Charo no le gusta viajar con maletas con poco equipaje a ella le gusta que haya equipaje porque nunca sabe uno que zapatos puedan hacerse falta estando por allá pero bueno ya sabrán entonces ahí va entonces empiezo yo allá en Escocia llegamos y el equipaje en la banda número tal y ahí voy y ahí estoy recogiendo las maletas y saca una y saca la otra y cuando saco la tercera volteo y veo unas patas peludas para eso a mí ya se me había olvidado el tema de la faldita porque yo pensé que me lo iba a encontrar en un desfile por allá en alguna ciudad entonces yo veo unas patas peludas y unos zapatos horribles y yo digo qué señora tan fea está ahorita que volteé para allá no quiero ni voltear a ver o sea que es lo que quiero decir que desde donde yo veía veía puras patas peludas cuando en realidad era un grupo de muchachos escoceses por supuesto que estaban ahí en la misma y me doy cuenta que si uno se aferra a su manera de ver qué es lo que uno ve pura pata peluda es lo único que uno ve si uno se aferra a su manera de pensar y en este negocio se ve todo el tiempo de hecho lo ve uno con la gente que no quiere entrar al negocio nunca les ha pasado yo tengo amigos de la universidad que todavía no entran a este negocio es más bueno ni uno ha entrado pues para acabar pronto porque ellos piensan que es un insulto al gremio de los ingenieros químicos que uno se haya metido a Amway y cuando yo les enseñé el plan a todos casi hoy casi me linchan mi hermano casi ni digas que estás en eso que es lo que ellos ven puras patas peludas hoy día que ya tienen todos la edad que yo tengo empiezo a ver los currículums pasar por ahí si alguien sabe de una chambita y a poco no te dan ganas a ti de decir te lo dije ¿verdad? pero no hay que hacer eso no hay que hacer eso no hay que hacer eso decía Henry Ford si a la gente solamente conoce los caballos como método de transporte y le preguntas dame una sugerencia para un vehículo mejor todos te van a decir un caballo más rápido o no porque lo único que conocen y por lo tanto yo quiero que me agarres la onda que eso es clave en el negocio clave el negocio no es difícil no es difícil y tú dirás desde donde tú lo ves si desde donde yo lo veo ¿por qué es difícil para ti? porque lo ves desde donde tú lo ves ahora yo me pregunto ¿quién tiene la razón? ¡ah! que tremenda pregunta ¿quién de los dos tiene la razón? porque cada quien lo ve desde donde lo ve yo lo veo desde arriba y tú ves pura pata peluda por lo tanto lo que tienes que entender es que hay una forma diferente de pensar hay una forma nueva de pensar y esa es la forma que la que tú tienes que abrazar para que tú puedas avanzar a donde tú quieres avanzar ahora hicimos en Grand Rapids una convención hace unos meses y nos gusta a nosotros en la convención traer un grupo musical para que la gente baile pero llevamos una música un baile y la gente disfruta ¿verdad? todo ese rollo entonces vamos a Grand Rapids y yo dije se ocupa un grupo latino en Grand Rapids ahora Grand Rapids hay puro holandés ahí ¿dónde rayos consigo un grupo latino aquí en Grand Rapids? y entonces ahí me tienes buscando ahí en la cámara de músicos y qué onda y por fin me llega uno mexicano con su barbita y todo pelirrojo y entonces dice yo toco jazz y entonces le digo oye pues le explico lo que pasa es que aquí somos un grupo de latinos y yo quiero que la gente baile yo quiero que la gente disfrute la gente está por todos lados allá y va a venir un evento pero una partecita yo quiero que echen un Reven ahí todo el rollo y le platico y entonces finalmente se consigue dos o tres que llegaron unos como americanos como de unos 75 años ¿verdad? los pobrecitos y él y entonces le digo y cuéntame de ti ¿tú qué rayos haces aquí mexicano en Gran Rapids? y me dice ah lo que pasa es que yo soy economista digo oh eres economista ¿sí? ¿y de dónde eres? dice de Querétaro digo oh buena onda economista de Querétaro ¿y qué haces en Gran Rapids tocando jazz? dice bueno lo que pasa es que mira la situación yo me vine y quise estudiar jazz y que me metí a estudiar me echó un rollazo ahí y total lo iba a contratar y le digo ¿te puedo hacer una pregunta? me dice sí, claro ¿eres economista? sí me imagino que estás en Amway ¿verdad? porque cuando uno va a Gran Rapids ahora que vayan ustedes ahí eso es como Amwaylandia cuando tú llegas a Gran Rapids todo es de voz Van Andel todo ¿quién de ustedes ha ido a Gran Rapids alguna vez? el edificio el hospital centro de investigación hay un hangar todo es Amway todo es Amwaylandia y este gallo es economista yo dije pues este está en Amway y me dice ah no, no, no yo en eso no estoy y le digo ¿y por qué? ah es que me lo explicaron hace como 15 o 18 años y que esto y lo otro y que no sé cuánto y que se va a saturar y no sé cuánto y entonces yo le digo ¿y te puedo hacer otra pregunta antes de firmar el contrato? porque ya me estaba yo arrepintiendo de firmarle el contrato ¿verdad? y me dice sí, sí, cómo no digo ¿cómo tú siendo economista y teniendo tantas credenciales es posible que no le hayas entendido? ¿por qué no le entendiste? y entonces me quedó viendo así como queriendo decir ¿será que lo que estoy viendo son patas peludas o algo, verdad? y me dice ¿cómo que no le entendí? le digo claro que no le entendiste si lo hubieras entendido estarías dentro y entonces me dice a ver, explícamelo tú sabes tú sabes la tentación que da decir pues ahora no para que se te quite pero no tampoco uno ¿verdad? le explico el negocio y me dice wow dice yo nunca había visto eso muchachos porque la gente está llena de eso tú y yo tenemos que sonar diferentes que la mayoría de la gente hace ratito me preguntaba una persona muchacha me decía en la mañana hace rato ¿cómo le dices tú a la gente para que la gente entre y auspicie? y le digo lo que auspicia a la gente no es lo que le dices lo que auspicia a la gente es lo que transmites la gente no quiere saber lo que sabes quiere saber cuánto crees en lo que estás haciendo es una forma diferente de pensar muchachos tú tienes que creer en lo que estás haciendo pero todo comienza por el sueño hoy en la mañana pues bueno ya saben Charo y yo pues nos levantamos temprano somos los únicos diamantes tal vez que les gusta levantarse temprano porque yo oigo todos los diamantes que no hasta que el sol no sé qué y hasta que la vejiga no sé cuánto y hasta que tal los diamantes que yo conozco hacen eso nosotros nos gusta levantarnos temprano madrugadores entonces nos levantamos temprano y vamos al gimnasio ¿por qué vamos al gimnasio? porque estoy casado con una deportista y ella dice no es opcional cuando yo estaba más joven todas mis partes del cuerpo se levantaban al mismo tiempo ahora ya se van levantando las partes a diferente hora cuando yo estaba más joven jugaba racquetbol y uno preguntaba por la familia cómo está tu hermana cómo está tu mamá cómo está tu papá tu tío ahora preguntamos por partes del cuerpo cómo está tu hombro cómo está tu espalda cómo está tu rodilla todo va cambiando ¿verdad? hacemos ejercicio un ratito regresamos a la casa y Charo prepara un shake la fórmula del shake que es exprime unas naranjas exprime unas naranjas y con el jugo de naranjita lo usa de fondo le pone unos scoops de proteína de esta proteína que tenemos en el negocio y ella le pone berries congeladitas ¿verdad? y se las pone ahí encima y mezcla y entonces venimos y nos ponemos las vitaminas que nos tomamos del negocio entonces cuando tú ves todas las vitaminas que nos tomamos son como unas 40 pastillas cada uno cuando la gente de fuera nos ve creen que nos estamos suicidando a veces a veces hacemos esto en los restaurantes y están a punto de llamarle a la ambulancia o algo ¿verdad? una vez me vio un amigo y me dijo ay Sergio ¿todo eso tomas? le dije sí me dice tan mal andas ¿por qué me dijo tan mal andas? porque él ve las patas peludas nomás entonces ya después de eso pues un bañito ¿verdad? hay que darse el bañito a gusto instálate esa regadera que tiene un chorro grandotote así casi del diámetro de tu cuerpo así y le abres ahí y te quedas ahí bien a gusto pensando ¿qué haré hoy? te bañas a gusto a todo dar y todo sales ¿verdad? y entonces pues ahí te vas a la oficina te vas a leer un ratito y empiezas a leer y dices oye que padre además ahora estoy en una edad también padre en la que lo que ya le hice me olvida y eso es bueno porque me puedes volver a regalar el libro y digo está buenísimo el chiste es limpiar la mente ¿me entiendes? volver a limpiar la mente y después de la lectura después de la lectura hace uno unas llamadas ¿verdad? empieza a hacer llamadas a mí me gusta hacerle llamadas a los downlines que están corriendo por su meta y entonces muchos de ellos no me pueden contestar ¿por qué no se me pueden contestar? y a todos les dejo recado ay perdón 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 se me olvidó que estabas trabajando a todos les digo les digo eso les digo eso les digo eso y ya después de que hice varias de esas llamadas a veces mi cuerpo necesita descanso entonces tengo que hacer la primer siesta del día la primer siesta del día ¿a cuántos ustedes le gusta dormir la siesta? poca gente hay gente que dice a mí no me gusta dormir de día yo le digo es falta de práctica pero tú ve a los bebés ¿tú has visto a los bebés? ¿qué tal se la pasan? ¿verdad? uno hay que imitarlos entonces yo voy a la siesta del día y esto se ha hecho famoso lo he contado en muchos audios y en muchos lados es delicioso porque yo como aprendí a disfrutar tanto esa siestecita es más algunos de ustedes la traen atrasada como por meses entonces yo mandé en la cama de nosotros en la recámara que es grande tengo una cama king size y entonces el colchón es el más aguadito que hubiera con las estas de pluma las estas ¿cómo se llaman? ¿sabes qué mi amor? las almohadas y la colcha de plumas para que cuando pongas la cabeza en la almohada así como que te sumes quedas en la profundidad allá de la almohada porque también hay unas de borra ¿verdad? pero esas no son buenas entonces yo me pongo la pijama una pijama de seda y entonces apago las luces cierro las cortinas que son de aluminio para que no entre nada de luz y ahí antes de que el último rayo de luz se apague veo la cama y ella me ve a mí me dice ven a mis brazos y entonces ya Charo sabe mis hijos todo el mundo sabe le digo voy a pensar ahora vengo y ya me voy ahí me echo un sueñito no mucho media horita 40 minutos pero te caen a todo dar cargas la pila ¿verdad? y ya te levantas otra vez te vuelves a vestir otra vez a Charo no le gusta tanto eso ella es más pilas yo me acuerdo que decía vente conmigo acuéstate conmigo vamos a descansar entonces Charo está ahí y dice ese cuadro está medio chueco le digo no mi amor así no duerme uno así no nomás está dando vuelta y vuelta y vuelta necesitas más entrenamiento le digo porque todo muchachos muchachos es saludable 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 hacer emails hacer llamadas y salirte a dar el plan me encantan los planes me encanta dar el plan ¿qué es lo que más me gusta del negocio? la sala de la casa sobre todo si hay cocodrilos esas son mi delicia me encanta me encanta ver a alguien que nomás ve patas peludas me encanta ese me fascina ese yo llegar con él y platicar con él y verle los ojitos así y que me diga oiga y ese y ese reloj que tiene es de adeveras y digo ¿quién sabe? me cobraron recaro ojalá y lo sea le dije ¿quién sabe? me encanta platicarles de los viajes que programa Charo muchachos la vida es espectacular pero necesitas prosperar no ayudas a nadie quedándote igual a nadie ayudas quedándote igual necesitas avanzarte al siguiente nivel necesitas ser alguien que prospere que en la próxima convención tú pases aquí reconocido con nueva gente necesitas calificarte diamante ahí es donde se pone de verdad bueno lo bueno comienza en diamante mi hermano y te cuento una historita rapidita de un downland que tengo y que me dijo Sergio él es muy asido a una iglesia él es de una iglesia cristiana y él pertenece ahí al movimiento y cuando entró al negocio lo empezaron a atacar ¿por qué lo empezaron a atacar? porque le empezaron a decir no que no sé bueno ya saben ¿verdad? me entienden ¿no? y entonces pues él se empezó a sentir medio mal ya después con el sistema educativo empezó a entender y ahora está avanzando en el negocio y entonces él le dijo a la persona de la iglesia al líder de ahí le dijo este negocio no es de ganar este negocio es de prosperar no de ganar en días pasados dice vengo yo de regreso rumbo a la casa y me encuentro una de estas señoras que recogen botes en la calle para después vender las latas y ganarse unos centavos si saben de eso ¿verdad? y él va de regreso dice voy manejando en mi camionetita y veo a esta señora y veo que ya es casi el día y no ha agarrado nada de latas y dice yo me voy pasando y de pronto freno y me viene algo a la mente y digo esta señora no tiene para comer esta señora está ahí y ya pasó todo el día y no tiene latas busco en mi cartera y saco un billete de 100 dólares y me bajo y le digo oye señora no ha agarrado ninguna latas ¿verdad? me dice no y dice este billete es para usted y la señora la ve y dice Dios mío y esto y lo otro y entonces él le dice yo me iba a pasar pero Dios me dijo que hablara con usted para decirle que él tiene planes mucho más grandes para usted que esto que no pierda la fe dice yo me subí al coche y me di cuenta Sergio si yo no he tenido esos 100 dólares aunque hubiera tenido el pensamiento aunque hubiera tenido la intención aunque hubiera querido hacer un bien si no he tenido los 100 dólares no le hubiera podido ayudar a esa señora esa noche a vivir este negocio amigo mío no es de ganar es de prosperar te veo en Club de Diamantes bye bye El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste